Buenos días, mi nombre es Mildred González. Soy una persona que me dio COVID. Aquí en Marilita los médicos me trataron, me ayudaron y me combatieron el COVID. Luego que me dio una secuela, que no podía caminar, que me dolían mis piernas, se me reventaron las válices. Ellos me pusieron el ozono, me encuentro bien, ya camino, mis piernas las tengo selladas, no siento dolor. Le doy las gracias al presidente y a todo ese equipo de médicos que me han ayudado. Le pido a Dios que le dé vida y saludo a todos. Quiero verlos siempre acá por verme ayudado a mí y a tantos compañeros. Y le pido de caridad un aplauso y muchos besos y deseos de felicidad para que se te pongan, que no te pongan, que no te pongan.